Más de 28 mil millones de pesos fueron invertidos en la Unión de los Parques Obrero y Brasil en Itagüí, una obra donde fueron intervenidos 6.600 metros cuadrados de espacio público del municipio. Cumplimos nuestro compromiso de que en el año 2016 iba a ser entregado a toda la comunidad para el beneficio de todos los itagücenes. A pesar del retraso de más de 16 meses que tuvo la entrega del parque, la Administración Municipal se comprometió a renovar la economía para los comerciantes que normalmente trabajan en esa zona. Y decirle a ellos que van a tener el compromiso de la Administración de acompañarlos, de generar las mejores actividades para que ellos puedan recuperarse. En este lugar también serán programadas actividades culturales y artísticas. Es una gran obra para el municipio de Itagüí, un avance. Hasta 2019 también fueron proyectadas obras como el intercambio vial de Pilsen, la ampliación del puente pan de queso a Tres Carriles y la conexión de la central mayorista con Ayurá.